El alcalde de Chiclana, José María Román, ha hecho entrega de la Q de calidad concedida por el Comité de Certificación del Instituto para la Calidad Turística Española a Coconovo VIX, tras las valoraciones de las distintas auditorías de calidad realizadas durante la temporada. Una certificación que viene a garantizar que el servicio que se presta en este VIX Club goza de calidad, seguridad y profesionalidad a partes iguales y que premia la excelencia en el servicio y en sus instalaciones. Queremos enmarcar un momento muy especial. Estamos ahora viviendo un tiempo de confinamiento en donde la hostelería se ve obligada a cerrar a las seis de la tarde los peores días, días, momentos difíciles y me planteaban si era oportuno el venir. Digo, ahora más que nunca. Ahora más que nunca porque ahora más que nunca hay que dar el apoyo a la hostelería, hay que dar apoyo al comercio. Ahora más que nunca hay que luchar por la calidad, hay que seguir trabajando por la excelencia. Lo que en Chiclana se puede construir, lo que en Chiclana podemos conquistar y el empleo que podemos generar está de la mano de la calidad y de la excelencia. Y, evidentemente, nunca entregándose. Tenemos que seguir luchando, precisamente defendiendo tantos puestos de trabajo como los que tú citas de Koconobo Beach, y de verdad que obtener la CUP de calidad turística del Instituto de Excelencia Turística de España, que es el instituto que además ha centralizado todo el espacio de los protocolos que en materia de turismo y de comercio se han marcado durante todo este verano, este largo verano, pues desde luego es un sello importante. Lo más relevante creo es que no nos arrodillamos, sino que continuamos en la lucha. Y Koconobo Beach es un ejemplo de ello. Por su parte, Toni Fernández, en representación de Koconobo Beach, ha agradecido en primer lugar el trabajo de todo el equipo que ha formado y forma parte de Koconobo, un equipo de hasta 38 compañeros esta temporada. A todos ellos les corresponde una parte de este galardón con el que se aporta el granito de arena a la excelencia global que Chiclana ofrece como gran destino turístico en este país. Ha destacado igualmente que se ha logrado una puntuación de 4,8 sobre 5 después de las centenares de opiniones en portales digitales, redes sociales y TripAdvisor. Hace menos de un mes y después de la temporada más complicada de nuestras vidas, como profesionales de la hostelería, recibíamos la comunicación del mejor premio que nos podía llegar. Un galardón que premia la excelencia en el servicio y nuestras instalaciones. El Comité de Certificación del Instituto para la Calidad Turística Española resolvía conceder la marca Q de calidad a Koconobo Beach tras las valoraciones de las distintas y rigurosas auditorías realizadas durante la temporada. Nos alegra haber sido también valorados durante todo el verano por distintas publicaciones nacionales y sobre todo por nuestros clientes. Hemos logrado una puntuación de 4,8 sobre 5 después de las centenares de opiniones en portales digitales, redes sociales y TripAdvisor. La Q de calidad valora la exigencia y la excelencia de un lugar como Koconobo Beach y era también nuestra obligación conseguirla para estar a la altura de nuestra clientela y de este entorno en el que nos encontramos. Ubicado en la playa de la Barrosa de Chiclana, en la bajada de la Torre del Puerco, este Bix Club se ha confirmado este verano como uno de los lugares preferidos por chiclaneros y visitantes para disfrutar de una jornada de relax junto al mar. Koconobo Beach se une a partir de ahora a la selecta red de establecimientos y espacios que en Chiclana cuentan con la marca Q de calidad, entre ellos la propia playa de la Barrosa que la renovó este año.